Hola amigos, nuevamente con vosotros. Lo primero es agradeceros vuestras visitas al blog. Hoy hemos pasado ya las 12.500 y para celebrar esta cifra, que ya es una cifra importante, hoy he querido invitar a Luis María Huete para que comparta con nosotros nuestros 5 minutos habituales. A Luis María Huete sobran presentaciones, yo creo que la mayoría de los que estáis ahí la conocéis. De cualquier manera os puedo decir que Luis María es profesor, conferenciante, consultor, asesor de empresas y está fundamentalmente especializado en todo aquello que hace referencia al servicio y atención al cliente. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, me ha encantado estar aquí contigo Jaime, de un buen amigo. Pues vamos a hablar de atención al cliente, de servicio al cliente. Luis, en muchas organizaciones el servicio al cliente está puesto como un valor corporativo y sin embargo luego uno ve que la realidad no es así, o sea que no se corresponde con eso. ¿Cómo ves esto? Bien, pues eso es una falta de consistencia, pasa en muchas empresas en donde digamos hay declaraciones que después no se viven, eso merma enormemente la credibilidad de los equipos directivos. O sea, no puedes decir una cosa y hacer la contraria. Y después es una falta de miopía, es una miopía extraordinaria. Una estrategia de clientes bien formulada te da un sentido de misión, te da un foco, te da una energía y te da también una cierta capacidad de crear un crecimiento rentable desde la base de clientes, increíble. Entonces yo de verdad estoy un poco asombrado a veces de lo miopes que somos las empresas, de no tomarnos más en serio algo que no es una hermana menor, es el corazón del negocio. O sea, los ingresos te vienen de los clientes, la competencia es hacer que los clientes te elijan, la competitividad es ser mejor que tus competidores, ¿no? Y eso es el cliente el que tiene el veredicto. Lo que nos pasa es que llevamos tantos años donde hemos ganado tanto dinero, tantas empresas, pues abusando del mercado, abusando de los clientes por la falta de competencia, por una serie de cosas, que a veces esos vicios pues están... Ahora bien, muchos directivos, y perdón Jaime que sea tan larga la contestación, si preguntas, tiene encima de la mesa cómo resolver el problema de clientes en la línea de mejora calidad percibida, más retención, más fidelización, está encima de la mesa, aunque a lo mejor no estén haciendo todo lo que deben. Hablas de la competencia. La mayoría de las empresas dicen que el servicio es su valor diferencial con respecto al competidor. Pero es un término ya gastado, porque si todas dan un buen servicio es un término gastado, ¿no? Sí, y además en las encuestas lo que te dicen es que el nivel de satisfacción global con los proveedores de servicios no es muy alto. O sea que hay también mercados en donde claramente la media es muy baja y sí, hay buenas estrategias de algunas empresas donde sí están bien posicionados en valor añadido, sí están bien posicionados en una estrategia de segmentación, en donde el buen servicio es muy distinto, depende de los segmentos, o sea, esto no va de servilismo, esto no va de poner... Cada vez más hay mecanismos de que puedas hacer las gestiones a través de lo que es tecnologías, o sea, de autoservicio, que son superiores al servicio dado por personas y eso también es servicio y eso es también un área espléndida de lo que es desarrollar organizaciones escalables donde algún servicio no dependa puramente de una programación de personal más o menos bien hecha, sino de que le pones a disposición de los clientes unas herramientas de autoservicio espectaculares. Luis, ¿tú crees que el cliente percibe cuando el empleado está contento en una organización? Sí, o sea, eso lo llamamos, y tú lo sabes muy bien, Jaime, el efecto espejo. La gente en muchos casos percibe... Hay toda la parte... O sea, a los clientes hay que ganarles con el cabeza y con el corazón y el corazón lo ganas en una parte sustancial con lo que es el trato que te dispensan y es muy difícil que una persona... Y el trato a ti te gusta, a mí me gusta, cuando ves que es espontáneo, cuando ves que es natural, cuando ves que no es fingido, cuando ves que es auténtico. Y por tanto también ahí hay el efecto espejo, ¿no? O sea, si una gente se siente maltratada por la empresa es muy difícil que trate bien a sus clientes y bitreversa y es lo que pretendemos, ¿no? O sea, ojalá consigamos que la gente se sienta exigida pero bien tratada, ¿eh? A veces parece, perdona, que el servicio al cliente es un poco mito y yo he oído a gente que dice, yo lo que quiero dedicarme es a mis buenos clientes. A los malos clientes no quiero dedicarme, solo a los buenos clientes. Bien, la gran sorpresa es que cuando se rasca en el concepto de quién es un buen cliente te lleva sorpresas porque no necesariamente son los clientes que aparentemente pues gastan más o son los clientes que aparentemente pues tienen unas posiciones, digamos, socioeconómicas superiores. En Business to Business, en el mundo corporativo, está bastante claro que para casi todas las empresas los mejores clientes son los del tamaño medio. Es lo que llaman el sweet spot, o sea, el punto dulce de la clientela. Y después también en muchos casos también te das cuenta que las clientes con, pues digamos, aparentemente muy atractivos son gente que están muy pretendidas por muchos proveedores y eso también en ocasiones hace que sean, pues digamos, más oportunistas y que sean también, pues digamos, personas, clientes con, que desde el punto de vista relativo no son tan buenos como se pueda pensar. Los call centers suelen ser el primer toque entre el cliente y una organización. ¿Cómo se explica que un cliente esté en España y el call center esté en Chile, por ejemplo, o en Marruecos? Yo no tengo mayores problemas de que eso sea así. O sea, yo ojalá eso técnicamente y sociológicamente sea posible. Ojalá también, pues digamos, países, personas de países, pues digamos, que han tenido menos privilegios económicos que hemos tenido este país, pues salgan adelante. O sea, yo en ese sentido no tengo una actitud de, oye, que se quede todo en este país, sino, oye, reparte y que de alguna forma también lo que se dé después lo recibamos. Yo lo que sí que pretendo y lo que sí que intento con muchas empresas es convencerles de que cambien los contratos con los proveedores de call center. Que dejen de ser contratos dirigidos a ahorrar puramente costes, porque es que eso en muchos casos te dificulta una estrategia de calidad. Yo, por ejemplo, en alguna empresa con la cual hemos trabajado, una de las cosas que hemos al final decidido es reformular el enfoque de contratos con los call centers para hacer que la calidad percibida sea superior y para ir mucho más al concepto de no tanto número de llamadas, número de costes, sino es número de llamadas que conseguimos que en la primera llamada se resuelva todo. Y por tanto también enfranquiciando mucho más a las personas de los call centers. Luis, lamentablemente tenemos que terminar la entrevista porque no tenemos más tiempo. Simplemente como final, como la guindita, la tarta, ¿qué tres recomendaciones darías tú para mejorar el servicio a los clientes? Pues yo daría, digamos, como tres o cuatro recomendaciones. Una primera es, tenemos que conseguir en la empresa que haya un sentido de urgencia de que esto hay que mejorarlo. O sea, que no nos conformemos con notas medias de 3,8 o 4 sobre 5. Que no, que hay que ir a mucho más. Hay que haya un sentido de urgencia y también un sentido de excitement, como dicen en inglés, de las posibilidades que se abre en una empresa cuando de verdad se enfocan los clientes. Una segunda recomendación es que el equipo directivo tiene que tenerlo muy claro, que el equipo directivo tiene que estar unido, que el equipo directivo tiene que saber que eso es el corazón del negocio y que eso no va en contra de los evictas, que no va en contra del free cash flow. Al revés, es una fórmula. Tienen la obligación de hacer que esas dos cosas se retroalimenten. Tercera recomendación que haría es que también una empresa tenga alma y tenga alma es que haya un proyecto y que ese proyecto esté muy claro. Por ejemplo, cosas como por qué es tan importante que esta empresa exista. Y lógicamente, el por qué es tan importante que esta empresa exista, muy formulado en términos de cosas que el mercado se perdería, que los clientes se perderían si no existiéramos. Y que detrás de eso se formule también una serie de criterios de cuáles son los ideas y valores que esta empresa defiende y muchos de ellos tienen que ver con servicio. Cuáles son las capacidades críticas que nos permiten que ese buen servicio sea una realidad. Y también cuáles son los objetivos de negocio que dentro de ese conjunto también ponemos. Y un cuarto consejo, lógicamente, es que las empresas se tomen muy en serio lo que es la ejecución, lo que es la puesta en práctica, lo que es incluso lo que llamamos el anchoring, que es el anclaje neuronal de estas cosas en la cultura de empresa. Para que también haya una cultura que se viva, en donde los clientes, en donde esa relación entre clientes y empleados sean éxito, que a la gente que trabaje con nosotros tengan unas buenas herramientas de trabajo, pero no solamente informáticas, sino también del punto de vista anímico, desde el punto de vista, digamos, relacional, para que hagan de cada transacción con los clientes, de cada relación con los clientes, un éxito. Luis, muchas gracias y esperamos verte nuevamente en el blog. Pues me tienes a tu disposición para lo que quieras, Jaime. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Gracias.